¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva cita con la actualidad política y municipal de Gandía. Continuamos una semana más con la ronda de entrevistas que estamos realizando a los nuevos políticos, las nuevas caras que se van a encontrar, que nos vamos a encontrar durante los próximos cuatro años en el Ayuntamiento de Gandía. Nuevo concejal del Partido Popular, Daniel Martí. Muy buenas tardes. Bienvenido aquí al Grupo Radio Gandía. Buenas tardes, Modesto. Muchas gracias por invitarme. Bueno, usted no es nuevo en esto de la política. Viene también de un pasado político en Ciudadanos Gandía. Sí, bueno, yo tuve una corta experiencia en Ciudadanos Gandía. Ante todo tengo que decir que la política me ha gustado desde siempre y hará cinco años más o menos, pues bueno, intenté poner ese granito de arena en lo que es la política porque pienso que la política es la que debe ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de tu ciudad. Entonces, en ese momento, pues lo que se llamó o lo que se llama los nuevos partidos, mal llamados por la experiencia que viví, decidí dar el paso ahí. Fue una corta experiencia en la que acabé bastante decepcionado por decisiones que se tomaron en su día que no eran del todo explicables y cuando además querías un poco de información al respecto, porque una cosa es lo que se dice públicamente, otra cosa es a nivel interno lo que te dicen tus compañeros o los que te votaron, tus votantes. Y cuando querías recibir información al respecto, pues no hubo respuesta, no desde Gandía, sino a través de Valencia. Entonces, lo que ellos exigían para otros partidos en su propia casa no eran capaces de hacerlo. Pues a partir de ahí, como gracias a Dios en ese momento, ni ahora tampoco necesito la política para vivir, pues retomé mi vida privada anterior en la empresa privada, en la que tengo ya casi 20 años de experiencia y nada, y a continuar con mi vida normal, como un ciudadano normal. Bien, Daniel, ahora ha vuelto a la política. ¿Cómo fue esa llamada desde el Partido Popular? Pues... Imagino que sería Víctor Soler. Sí, fue Víctor Soler, pero justamente a raíz de yo desaparecer de la vida pública o política de Gandía, pues coincidimos en alguna ocasión y estuvimos tomando un café amiegablemente, pues hablando de situaciones de la ciudad, de... En fin, cosas que... La inquietud política que tiene uno, y lo estuvimos comentando, nos veíamos de vez en cuando, íbamos hablando, y ya fue a partir de fallas del año pasado cuando contactó conmigo y me dijo que quería hablar seriamente, no de temas de Gandía, como habíamos hablado hasta ese momento, y de... En fin, de cosas de actualidad de la ciudad. Y ya me propuso lo que es la... El quería... El partido en Gandía, pues quería darle otro enfoque, y sobre todo lo que me explicó fue la propuesta de ciudad que él tenía para esta próxima, esta legislatura que tenemos. Claro, no pude negarme porque la verdad que era muy buena. Y a partir de ahí, pues nada, él quería buscar perfiles concretos, mi perfil es un perfil más financiero, entonces quería buscarlo para el partido, y a partir de ahí yo confío 100% en Víctor Soler y le di mi palabra y nada, y aquí estamos. Bueno, hubo una propuesta con muchos puntos que ustedes presentaron en la pasada campaña electoral. Vamos a recordarla. ¿Cuál era un poco la idea de ciudad en el tema financiero, el tema económico que ustedes proponían? El tema económico era claro. Nosotros en pre-campaña ya prometimos que queríamos bajar los impuestos de esta ciudad porque el ciudadano no tiene la culpa de las malas gestiones de gobiernos anteriores. Hay que recordar que esta ciudad ha estado gobernado en su gran mayoría, salvo los cuatro años de legislatura de mayoría absoluta del Partido Popular, por el Partido Socialista, junto con otras fuerzas políticas, pero mayoritariamente con ellos. Entonces, gran parte de la deuda financiera que tenemos en esta ciudad viene de ellos. Por lo tanto, nosotros lo que dijimos en pre-campaña es que queríamos bajar los impuestos, luego en campaña electoral se sumó tanto el Partido Socialista como Compromís, Mesgandía, y ahora vamos a estar muy atentos a la fiscalización de que realmente se cumpla esa bajada de impuestos, que hagan lo que nosotros dijimos, que haríamos ir todas las semanas a Madrid a exigir la bajada de impuestos. Ellos están comentando de una flexibilización del plan de ajuste que les permita, concretamente, bajar los impuestos, pero vamos a estar atentos de que no ocurra como a anteriores legislaturas en el que se flexibiliza para hacerle otra vez inversión y volver a aumentar la deuda de esta ciudad. ¿Le parece correcto, más o menos, un poco los planes que tiene el nuevo gobierno de también ya comenzar a hacer inversiones en la ciudad? Vamos a ver, la ciudad ahora mismo... Siempre reservando, es lo que obliga el plan de ajuste para seguir pagando la deuda. Vamos a ver, las inversiones en la ciudad siempre son necesarias, lo que pasa es que hay que hacerlo con sentido común, no como se había hecho hasta ahora, que las inversiones eran desmesuradas y en algunos casos hasta en actuaciones que no tenían un retorno, no tenían nada que ver con lo que realmente la ciudad necesitaba. Entonces, por ejemplo, ahora la inversión que quieren hacer en lo que son la pista de letismo nueva o las piscinas nuevas, yo creo que Gandía ya tiene dos piscinas municipales en las que se tiene que invertir. No hace falta hacer una inversión grande e importante en construir otras piscinas cuando tienes actualmente piscinas que necesitan de un arreglo y que además el coste va a ser mucho menor que invertir en esa ciudad olímpica que cacarearon en campaña electoral, que consideramos que no es necesaria para Gandía, teniendo las infraestructuras que ya tenemos. El otro día se aprobaba en el pleno municipal, el primer pleno, pleno extraordinario, la remuneración, los salarios que tendrán toda la estructura de gobierno, toda la estructura política, tanto gobierno como oposición. ¿El Partido Popular va a tener recursos suficientes para poder realizar su labor de gestión y de fiscalización del gobierno? En este caso creo que era necesario que la oposición tuviera más recursos. Ya en su día la oposición tenía los recursos necesarios para fiscalizar la labor del gobierno porque además en el caso del Partido Popular hay 10.741 votantes que han dado su confianza en el partido. Por lo tanto, consideramos que el número de votantes es importante como para que se dé recursos a la oposición, en este caso al Partido Popular. Estamos de acuerdo. Finalmente, lo que son las remuneraciones y lo que es el cómputo global de las asignaciones sí que ha variado en cuanto a que al Partido Popular le han dado una asignación, una parcial más y una exclusiva más, pero el resto es prácticamente igual en todos. Los sueldos no han variado, no se ha tocado esa estructura salarial porque la situación en la que está económica tampoco es como para que nosotros demos ese ejemplo a la ciudadanía de subir los sueldos o de incrementar lo que es la partida dineraria en los sueldos políticos. Dígame tres puntos que le recomendaría al gobierno de la ciudad en el plano económico para allá. En el plano económico tienen que irse ya a negociar la bajada de los impuestos. Es fundamental porque además ellos también lo prometieron en campaña electoral y ya que lo prometieron, pues que lo cumplan. Nosotros consideramos que fue una medida electoralista porque a pesar de que fueron a Madrid y se hicieron la foto con la ministra de Economía y Hacienda, no trajeron ningún papel firmado por ellos como que iban a bajar los impuestos. Pero la medida también la proponen ustedes. La medida la proponíamos nosotros, evidentemente. Pero quiero decir que ellos la medida, pero ellos fueron a Madrid. Y nosotros dijimos que si gobernamos iríamos todas las semanas hasta que bajaran los impuestos. A día de hoy creo que todavía no han ido. Ya sé que el gobierno a nivel nacional todavía nos ha puesto en marcha. Por eso vamos a dar un poco de tiempo hasta que a ver si realmente comienza la legislatura a nivel nacional. O vamos a otras elecciones que no sabemos lo que va a pasar. Pero a partir de ahí vamos a ser inflexibles y vamos a exigirles lo que ellos prometieron en campaña electoral. ¿Y además de esto? Además de eso tendrán que ser muy rigurosos a la hora de la concesión de subvenciones. Porque ahí también hay una parte importante de impuestos que se van a asociaciones y demás. Que vamos a estar muy vigilantes para ello. Creo que deben de invertir en lo que es nuestra playa. La playa de Gandía es muy importante. A nivel nacional cualquier persona conoce la playa de Gandía. Y este año estamos teniendo la verdad muchos problemas. Están habiendo un montón de quejas porque la planificación ha sido nefasta en su caso. No puede ser excusa el que hayan habido unas elecciones en el pasado mayo. Porque tienen que dejarlo todo previsto y preparado para, gobierne quien gobierne, esté todo en perfecto estado de revista a primeros de junio, que es como se estaban haciendo hasta ahora. Bien, Daniel Martí, seguro que vamos a conocer más acciones. En este caso de fiscalización de la labor del gobierno por su parte durante esta legislatura. Simplemente un deseo para estos cuatro años. Pues el deseo es de, pues como hemos empezado la legislatura, una legislatura en el que desde el Partido Popular vamos a ser propositivos. Vamos a aportar cosas positivas para la ciudad. Pienso que la crispación es algo que ha quedado en el pasado y que ahora mismo la situación ha cambiado en ese sentido. Va a ser bueno para la ciudad, va a ser bueno para todos. Y nosotros vamos a seguir en la misma dinámica, siendo propositivos y siendo exigentes y duros con el gobierno en las situaciones en las que consideremos que se debe ser. Daniel Martí, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.